Bienvenidos a Cultura en Casa, el micromunicipal que les acerca una nueva clase de salsa. Mi nombre es Valeria Roa y vamos a comenzar la clase del día de hoy con los siguientes pasos. Vamos a tratar de hacerlos bien lentitos para que puedan salir bien fluidos, ¿sí? Salen. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Pausa en el lugar. Voy a salir en una caminata hacia adelante. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Una vez que llego acá, cuando piso en uno voy a hacer un adorno de brazos. Voy a hacer lento. Un, dos, tres, ¿sí? Y cinco, seis y siete. Y voy a hacerle el lugar. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Bien. Una vez más. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. y en el lugar, bien, salgo un básico más, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y salgo a Susi Q, ¿sí? 2 por lado, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7, salgo el básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 bien, el giro que nosotros aprendimos a hacer en las clases anteriores es este 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 bien, el que estamos haciendo ahora, no giramos hacia la derecha, lo hacemos al inverso hacia la izquierda por ende, lo que hacemos con los pies es lo siguiente, básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1 ¿me afirmo bien en esta pierna? porque lo que hago es una mague que va a hacer que yo vuelva a la inversa, hacia atrás 1, 2, 3, y direcciono mi pie, ¿sí? hacia atrás y ahora paso el peso y hago 5, 6, 7 en el lugar ¿bien? eso a tiempo se vería así 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 y me quedo en el lugar ¿todo completo? se vería así, a tiempo, sin música 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿sí? y salvan sus equipos 1, 2, 3, 5, 6, 7 una más 1, 2, 3, 5, 6, 7 y básicos 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y me quedo en el lugar muy bien lo que vamos a hacer ahora antes de practicarlo con música es hacer un pequeño repaso del adorno de brazos ¿sí? del adornito que hacemos cuando giramos y del último punteo adelante ¿bien? entonces, voy a salir en un básico y giro no voy a hacer la caminata en este momento adelante para que solo venga el detalle de los brazos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 ¿sí? mi pie mira hacia atrás y los brazos hacen ahora 5, 6, mi abrazo 7 ¿sí? y 1, 2, 3, 5, 6, 7 bien ahora un básico 1, 2, 3, 5, 6, 7 y mi peso va a quedar sobre la de base ¿sí? que es la que termina en 7 mi pierna derecha mi pierna izquierda que va a salir en 1 queda libre entonces, ¿qué va a hacer? 1, 2, 3 y quedo con el peso ¿sí? con la pierna cruzada pasa por detrás la derecha y haz lo mismo 5, 6, 7 y básico 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Me llamo de caña 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 Una más Vamos a un poquito Es el azúcar de uva Bien Muy bien Bueno gente Esto ha sido todo por hoy Gracias por estar del otro lado Recuerden que pueden ver Todas las propuestas culturales Del municipio de Roca En los sitios web En Facebook y en Youtube No se olviden de que Nunca es tarde para aprender a bailar Y los espero en la próxima Micro clase de salsa De los viernes Hasta la próxima No se olviden de que No se olviden de que